Tiene ahora la palabra para concluir la senadora Citlaly Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, senadora presidenta, con su venia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, vivimos 1985 con la crónica y 2017, que parece una verificación del mito del eterno retorno. Y afirmo que lo vivimos porque las personas de mi generación, que en ese año, en 1985, aún no nacíamos, transitamos por una experiencia de vida que nos colocó en la misma situación de quienes hacía 32 años adquirieron la ciudadanía en pleno sentido. Para muchas personas jóvenes, 1985 nunca había tomado tanto sentido como hasta hace dos años. Ciertamente no es lo mismo el testimonio, la fotografía y la lectura, que sentir vivir tu ciudad, tu estado, en sismo, en llanto, en colapso, y mirar en movimiento con un actuar solidario, estremecedor, entre guerrero y tierno. Conocíamos, mi generación, los relatos de todas estas personas convertidas en las civitas, movidas por un impulso interno avasallante a salir a las calles con lo que tuvieran, como pudieran y donde hiciera falta para ayudar. El sacudimiento de 1985 hizo emerger como cuando se agita un agua turbia y salen a flote las partículas del sedimento, el letargo y la incapacidad de las autoridades de actuar con presteza, la falta de previsión y cálculo, la ausencia de una política de protección civil adecuada para una ciudad y para un país con las características geológicas de la nuestra. En 2017, nuevamente, aunque de otra manera, el sacudimiento abrió socavones donde nos asomábamos a los abismos de corrupción, a la negligencia, a la falta de mecanismos de respuesta rápida. Y en esta ocasión, los vilipendiados millennials, movidos por ese mismo ímpetu amoroso entre el escombro, el dolor, la pérdida y el temor, hicimos respirar esperanza y solidaridad. Hubo ciertamente miedo, un estado de alerta permanente, corazones estrujados, lágrimas y noches sin dormir, pero notoriamente fueron rebasadas por el cariño y las ganas de ayudar. Las personas de mi generación nos reunimos con las personas de otras generaciones en un poderosísimo lazo de solidaridad. Aquí vale la pena un reconocimiento para todas y todos ellos. Pero entre la solidaridad y las ganas de ayudar, los sismos en nuestro país también han dejado otro tipo de huellas y en evidencia otro tipo de acciones. Hay que decirlo también fuertemente, la corrupción salió a flote. Hubo quienes nos preguntamos cómo es que pasando las décadas en nuestro país y en nuestra capital aún no habíamos logrado una lógica de prevención. Cómo es que pese a las condiciones del subsuelo y los antecedentes en nuestra ciudad, hubo autoridades del gobierno de la ciudad y de las entonces delegaciones que fueron voraces y corruptos y formaron parte del crecimiento voraz y desordenado de nuestra ciudad. Hay que decirlo, la corrupción también mató, hay que decirlo que cayeron edificios nuevos y luego todavía, como si eso fuera poco, en la Ciudad de México se intentó lucrar con el presupuesto de reconstrucción. Yo era entonces diputada de la Asamblea Legislativa y lo tendré que decir con nombres de apellidos porque es indignante cómo frente a la tragedia muchas veces se intenta lucrar. En la Asamblea Legislativa, el PAN y el PRD, en la expresión de tres diputados, el diputado Toledo, el diputado Luna y el diputado Romero, intentaron lucrar con el recurso de la reconstrucción. Fueron comisionados y académicos, organizaciones sociales quienes denunciaron el intento de utilizar este presupuesto para fines electorales. Sin embargo, hoy estamos frente a una sociedad alerta, solidaria, que en su memoria lleva la tragedia, pero también la grandeza de una nación que supera incluso la pasividad y la corrupción de sus gobiernos, una sociedad que reconoce la solidaridad internacional y más preparada que antes frente a estos momentos de fenómenos naturales. Desde el Grupo Parlamentario de Morena también expresamos nuestra solidaridad fraterna con las familias que perdieron a alguien en esa tragedia. Ese día recuerdo con sentimientos encontrados que entre los escombros y la incertidumbre una frase describía lo que acontecía. Era momento de llorar con el corazón, pero de ayudar con las manos. A la ciudadanía nada lo inmovilizó. Ahora el proceso de reconstrucción es profundo y no sólo material, digno de reconocerse el esfuerzo del gobierno de México y del gobierno de la ciudad, de los comisionados para la reconstrucción, el compañero César Cravioto y el compañero David Cervantes en la ciudad y en el gobierno federal, pero también digno de reconocer la capacidad de resiliencia de la ciudadanía. De ninguna manera diría que la tragedia ha dado motivo de celebración. Sin embargo, en el mismo ánimo de lo que decía la compañera Marcela Mora, considero necesario reconocer lo que nació de los escombros como las flores del desierto, la solidaridad, la generosidad, la fraternidad, la sororidad. Como lo dije antes, ciudadanía, civitas, que es la sustancia de lo que hoy está hecha esta gran ciudad y este gran país. La ocasión, no obstante, y me permito, sé que me ha pasado el tiempo, voy concluyendo, senadora presidenta. La ocasión, no obstante, como senadoras y senadores, nos debe mover también desde este espacio, que es un espacio de decisiones públicas, a poner atención en lo que falta y en lo que nos corresponde como tomadores y tomadoras de decisiones. No debemos olvidar que aún hay gente viviendo en campamentos, que falta rendir cuentas y determinar responsabilidades sobre por qué la ayuda no llegó a algunos lugares. Falta llegar a las últimas responsabilidades hacia quienes dieron pábulo y a cuyo auspicio amplias zonas de la ciudad crecieron sin control, atropellando la vida de las personas, el sentido de comunidad, afectando casas, arrasando espacios verdes y de convivencia, generando condiciones que provocan efectos multiplicadores de los daños que eventualmente pueden causar los fenómenos naturales. Falta despejar dudas, sospechas de la utilización de los recursos para la reconstrucción y para la atención de desastres. Honremos, pues, la memoria de las vidas que perdieron no sólo con actos solemnes, honrémosla también activamente buscando la justicia, la reparación y no la repetición. Finalmente, quisiera citar un poco del poema que ya mencionaba aquí el senador Cepeda. Somos de esta ciudad, de ese lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora Citlaly Hernández.